Seguimos, seguimos, seguimos desde aquí, desde mi rancho, aquí en Carretera La Fortuna, en un extraordinario ambiente donde lo estamos esperando siempre a usted. Aquí tenemos a un personaje de mi rancho, el hombre que normalmente está animando aquí. Escuche lo que nos dice mi amigo Alvarito, Alvarito nos dice así. Bueno, ahorita vamos a escuchar a mi amigo Alvarito. Ahorita lo vamos a escuchar. Y usted lo que tiene que hacer en este momento es, mi amigo, marcar los números. Dennis Castillo nos da los números. Dennis, dame los números, los números para que la gente llame a la línea caliente. 2240-1042 y 2240-7373. Llamen para que saluden a Carlitos Gutiérrez. Carlitos, ¿cómo te sentís? Bien, tranquilo. Bueno, estamos, ya tenés alguna otra piecita que querés poner para que la gente disfrute de todas esas bellas composiciones que nos has hecho durante años. Muchas gracias. Para la familia, para la gente linda. Muchas gracias, José. Mira, sí, hay un bolero que compuse, que también le ha gustado mucho a la gente, le ha gustado mucho al público, se llama Testamento de Amor, se ha convertido en un tema de los tradicionales íconos de la solución. Y aquí lo tenemos listo, en algún momento, porque creo que está recibiendo una llamada, pero cuando pueda, podemos escuchar Testamento de Amor, que es una canción de las que me hacen sentir bien, sinceramente. Que lindo, eso me gusta. ¿Con quién tenemos el gusto? Si ya está la llamada, papi, usted me pone, me indica. José, ¿cómo va? ¿Con quién tengo el gusto? El de nuevo Barbosa, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ay, qué honor, eso es un honor, mi amigo, mi hermano, el cual, que prácticamente es mi mentor en esto. Ah, mi amigo, me siento muy orgulloso de tenerte a vos y de tener a Carlitos ahí, dos amigazos. Hay una cosa que omitió Carlos Gutiérrez Pitosa, en cuanto al linaje y el algo genealógico, es que Carlos Gutiérrez tiene cante de músico por ambos lados. La parte materna es sobrino del pibe Jaén. No sé si lo mencionó porque estoy con un sistema aquí de internet y a veces se me corta por la habitación que tengo. El pibe Jaén, sin duda alguna, ha sido, para los que lo conocimos, uno de los mejores, yo me atrevería a decir el mejor pianista que ha tenido Costa Rica. Como referencia, el pibe Jaén, el que tocaba el piano con Agustín Lara, cuando Agustín Lara componía, él le iba diciendo las notas al pibe Jaén y el pibe era el que iba interpretando las canciones de Agustín Lara. Por lo cual, no puede haber más que un resultado, eso es lo que nos gustan los caballos a nosotros, que siempre han gustado mucho los caballos y ahora después me he metido con eso, las genéticas. Ahí se armó la genética perfecta, porque ahora Pitosa dijo que era con periodista, fue con Dionisio Cabal, que es uno de los historiadores contemporáneos que tenemos en Costa Rica, además de una extraordinaria persona, me di a la tarea en el año 97 de buscar el arco genealógico de Manuel Manuel Gutiérrez, quien compuso el himno nacional, la música del himno nacional, porque la letra la compuso José María Ceredón, en 1852, 50 años después, en 1951 años después, en 1913 es que se compone la letra. La música la compone Manuel María Gutiérrez, donde es hoy el Teatro Popular Melico Salazar. Por eso es que hay historiadores que han tergiversado la historia, e incluso profesores de música, que cuando yo di clases de música les decía, compañeros, por favor, no digamos eso, porque no hay certeza de eso, y ustedes están mintiéndole a la gente cuando le dicen que el himno nacional de Costa Rica, a Manuel María Gutiérrez se le obligó a hacerlo porque él no quería, entonces que lo encerraron en el cuartel de armas, que es hoy el Teatro Popular Melico Salazar. No era así. Lo que pasa es que el Teatro Popular Melico Salazar era donde tenía la sede la banda militar, porque en ese entonces las bandas eran militares, hoy no, y las bandas son municipales. Entonces la banda militar tenía sede también en el cuartel, entonces ahí guardaban los instrumentos, ahí guardaban todo, entonces ahí Manuel María Gutiérrez tenía su oficina, y desde ahí él compuso la música del himno nacional por la visita de unos emisarios europeos que iban a venir a Costa Rica. Entonces la gente como que se diversa a eso. Los talolingas, que son los abuelos de Pitusa, el compositor de la Guardia Morada, que la compuso, donde está hoy precisamente con su compañero en las horas de almuerzo, porque trabajaban en el ferrocarril, ellos daban mantenimiento al ferrocarril, a las líneas férreas y todo eso, entonces en el almuerzo, con el arrocito, con el huevo duro, con todo eso, sacaban un ratito, sacaban la guitarra y empezaron a regalarle a Costa Rica desde una forma muy humilde, muy sencilla, canciones que ya trascendieron lo que es nuestras fronteras como la Guardia Morada, interpretada por varias orquestas a nivel latinoamericano. Creo que Pitusa no solo hereda de su abuelo y de su padre y del mismo Manuel María Gutiérrez y todos, Olegario Mena y por el lado materno al pibe Jaén, él no solo hereda esa vena musical, sino la vena de humildad, porque si usted hace un recuento de todas las personas que yo dije anteriormente, han sido gente de a pie, gente humilde, e incluso a este país debería de reconocerle a Carlos Gutiérrez Pitusa un montón de legado que él está dejando ahorita, pero las personas tienen que hacerse viejas o tienen que morir, espero que Carlos no muera muchos años, para que, y reconozca, ah, qué bonito todo lo que hizo aquel y entonces que ya se hagan homenajes y todo, porque aquí, Carlos Gutiérrez una vez me dijo a mí que él iba a hacer un baile con pura música original, y tengo que reconocer aquí públicamente que yo me reí, yo le dije, ay, Carlitos, qué utopía la suya, porque cuando usted llega a un salón de baile la gente te pide Combo de Puerto Rico, te pide Sonora Santanera, te pide Frankie Ruiz, te pide todo ese montón de cosas, y yo ya he ido a varios bailes con la orquesta La Solución y con otras orquestas que ha manejado Carlos Gutiérrez con pura música original, si ustedes escuchan la letra, por ejemplo, ese Testamento de Amor, o escuchan la letra de un tema que yo canto en la obra Amor Goemí Bolero, se me fue ahorita el nombre, pero la canción que yo canto ahí, Calle a Corazón, Calle a Corazón, si ustedes escuchan temas de Carlos Gutiérrez Pitusa, se darán cuenta que son temas con una composición al mejor estilo de los compositores de más nivel de República Dominicana, de Cuba, de México, la situación que tenemos en Costa Rica es la culturalización, nuestra culturalización musical es fatal, fatal, lamentablemente, aquí en Costa Rica no sabemos apreciar lo que es nuestro, lo que es bueno, viene un artista internacional, ¿cómo es posible que este mes más de ocho conciertos internacionales ha habido aquí en Costa Rica y todos han reventado? Y las agencias de tarjetas patrocinan las entradas que cuestan cien mil colones, ciento cincuenta mil colones, cómprenlas sin intereses a seis meses porque presentamos a esto, presentamos al otro, un país, un país que tenga esa cultura musical con todo respeto y perdone si le estoy cayendo mal a más de uno, un país que tenga esa cultura musical definitivamente es un país mediocre, en ese campo, no estoy hablando en general, nosotros tenemos cultura en muchas cosas, Costa Rica es un país privilegiado en muchas cosas, estoy hablando, lamentablemente somos una vergüenza. ¿Por qué? Lo que pasa es que ahí se puede perfectamente, es una polada. Perdoná que me meta, pero te voy a decir una cosa, me estás tocando un tema interesantísimo y un tema que de verdad hay que conversarlo y hay que decir cosas que se deben hacer, yo creo que el país debe tener una legislación, no puede ser posible que un país tan pequeño de cuatro millones de habitantes hagan ocho conciertos internacionales, estamos dejando a nuestros artistas de sangrarse, ¿verdad? El problema, el problema, José, José, no es una cuestión de legislación, de libertad que tenemos empresarial y todo nos lo permite, yo tampoco quiero que vea que ironía, yo tampoco estoy de acuerdo que se elegirle eso, porque eso es como usted va a hacer esto por obligación, usted va a escuchar las canciones de la solución o va a escuchar las canciones de mis actos por obligación, pero no, es una cuestión que tiene que nacer la conciencia de que nosotros tenemos calidad en nuestro país y calidad de sobra, pero ahí lamentablemente aquí los periodistas de espectáculo se han convertido más en esta albarosa que de la escuela de talento, ¿verdad? Y eso es muy lamentable, yo no recuerdo tampoco de la discriminación, porque eso es como obligar a alguien como decir aquí se queda usted ahí punto y no somos caballos ni somos animales ni somos niños de gateo que cuando vamos a buscar el peligro nos tienen que nos tienen que jalar, ¿no? Esa es una cuestión de cultura, empezar a amar nuestras costumbres, empezar a amar nuestro... Y otra cosa que también Carlitos usted llamó a Obregario Mena humorista con todo respeto y con todo cariño es bajarle el piso. A su propio tío no le baja el piso, él era uno de los mejores costumbristas Ah, ok, ok. Gracias por la aclaración. ...costumbristas y eso es muchísimo más con todo el cariño y el respeto que le tengo a los humoristas de este país, eso es muchísimo más que humorista. O sea, eso es como decirle a un general decirles al género. Muchas gracias y felicidades, José. Gracias a vos, René. Me parece importantísimo. Ojalá que sea frecuente tu participación. Le decía yo a Wilhelm que estaba aquí extraordinaria tu memoria, una capacidad para manejar el tema. Te felicito sinceramente. Siempre te has mirado mucho esa forma de esa memoria tan grande que tenés así.